www.pete.com Yo paso así, caminando lo más bien, pasa el aire y dice, guarda con el barzo. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no. Venito en cuarto, mi cacho. La nueva frase de Tutti. Venito en cuarto, mi cacho. Mi cacho en cuarto. Enfocad la Twitchy. Me está cagando la risa. Mirá, 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 me aparece ese aso cuando se ríe. ¡Mi bolola! ¡Oh, yo! Ah, te cuento una. Estamos en Coyote, la tía. ¡Oh, ya! ¡Para, que verdad! Estamos en Nexus y pasa una piba en ellos. Y la piba me dice, no, no, prefiero a este. Claro, o sea. No, para que te cuento una mejor. Yo hablo, guaso. Te cuento una mejor. ¡Cuidado el vaso! ¡Recién fue usted, tiene el Asterix. ¡Ah, que no te lo pide la concha! Esto no me han agotado. ¡Ah, vení! Hola, bueno. ¿Lo prefirió este? Claro, o sea, vos enfocalo ahora, enfocalo él. Igual, mirá lo que es. ¡Rubio! ¡Rubia! ¡Te mato, rubia! ¡Claro! Te paso la noche. ¡Mirá lo que es! ¡No, pero! ¡O sea! ¿Cómo es? ¡Es re racista! ¡Es una hija de puta! ¡Y después le pegó un tigre en las piernas! ¿Qué dice Carla? ¿De la cabeza de la tiga? ¡Ah! ¡Ah, suerte! Bueno, ahora cuento otro chiste. Recién fue un corrupción a buscar en la T-Hour. Y yo le dije a decirle, dame un pete, le dije, dame un pete. ¡No, mamá! ¡Y qué, me loco! ¡Ponte la hija de puta! ¡Claro! Que encima, por ser Rubio José Leite, me cagó la mina. Acá tenemos el grabador. ¡Acuántate el grabador! ¡Leonel, totalmente en pedo! ¡Pero totalmente! ¡Dame un pete! ¡Dame un pete! ¡Tirate de la cama! ¡Tirate de la cama! ¡Tirate de la cama! ¡Adrián! ¡A la escuelta! ¡Recién me con la héroe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y lo vas a ver Juan! ¿Y Juan? ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Abrite el pie a yo! ¡Golito! ¡Salí, boludo! ¡Para, no! ¡Se rompemos, cólico! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está! ¡Una pata! 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 ¡A mí mismo la pata! ¡Ya te filmé! ¡Gracias! ¡Bueno! Piaggio, no sabes qué vince, te ve el jopo en la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Voy a caer, boludo! ¡Gracias! 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 ¡Bras! ¡Gracias! ¡No estáboys! ¡Estamos reisgrados! Hay Booh! Esta un poco rayado asi Compré una bolsa y esto es pila a pila Compré una bolsa y esto es pila pila A La Cheta acá al lado Fabron Pinto Guantes, matame Adriana, baila